Al cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares continúan a la búsqueda con la esperanza de encontrarlos con vida y es por ello que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, exige que se investiguen las cuatro líneas que nunca se tocaron en la anterior administración. La intervención del 27 Batallón del Ejército en Iguala, la telefonía, el trasiego de drogas a Chicago y las detenciones de policías municipales y servidores públicos que nunca fueron localizados ni capturados. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las leyes secundarias de la reforma educativa y pasan al Ejecutivo para su publicación. Las leyes avaladas ayer son la General Educación, la General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y la Ley de Mejora Continua en la Educación. En esta se plantea, entre otras cosas, la abrogación de la Ley de Infraestructura Física Educativa, así como la revalorización al Magisterio, al concebirse éste como un agente fundamental en el proceso educativo. Las instituciones financieras en el país elevaron la alerta ante el riesgo de un posible ataque cibernético con la salida de recursos, con la salida de dinero del sistema bancario a través de sucursales o cajeros automáticos. De acuerdo con participantes del sistema bancario, algunas instituciones financieras han detectado algunos problemas en las conexiones que se hacen al sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI. Se ha reportado hasta el momento que no cuadran los saldos de las operaciones que se han realizado, al menos en los últimos días. Este jueves el Banco Central Mexicano, el Banco de México, recortó por segunda vez en el año y de manera consecutiva la tasa de interés de referencia en 25 puntos base. Con esta modificación dada a conocer este jueves, la tasa de referencia bancaria se ubica ahora en 7.75%, un nivel no visto desde noviembre del año pasado, pero que se alinea con los números de la macroeconomía. Este día también se dio a conocer que el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, fue condenado a 20 años de prisión en los Estados Unidos por un caso de narcotráfico. Veitia, de 49 años, recibió la sentencia en una corte federal de Brooklyn. Las autoridades estadounidenses alegan que un violento cártel de las drogas que traficaba cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos sobornó al ex procurador de justicia de Nayarit desde 2013 hasta que fue arrestado en 2017. Veitia le dijo al juez que cometió un error al aceptar sobornos a cambio de usar escuchas telefónicas y otras herramientas policiales para proteger al cártel de la droga. Por cierto, Veitia es compadrito de Roberto Sandoval, ex gobernador priista de Nayarit. Veinte personas muertas, más de 100 heridos es el saldo que dejó un terremoto magnitud 6.5 que sacudió esta mañana a las Islas Molucas en Indonesia. Esto lo informó la Agencia de Gestión de Desastres. El movimiento sísmico tuvo epicentro en el mar a 18.2 kilómetros de profundidad y a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad de Ambón. En Turquía también este día se registró un sismo magnitud 5.8 que sacudió la ciudad de Estambul y es considerado hasta el momento como el peor que se ha registrado en los últimos 10 años. Más aquí el resumen informativo de lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, muchas gracias por su atención. Recuerde, lo invito para que mañana nos acompañe a nuestra emisión en radio y en redes sociales, a punto de las 2.30 de la tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.